¡Suscríbete al canal! ¿Un asesino en serie? Un asesino en serie. La gente estaba, ya te digo, que como muy alarmada, muy preocupada a ver quién podía ser, quién no podía ser y con miedo. Es un asesino en serie de homosexuales en una de las ciudades más seguras de Europa. Ahora vivimos con miedo. Estando en esa aplicación, pues tienes miedo de dar el paso a quedar con cualquier persona. Yo nunca imaginé que en Bilbao me iba a encontrar con un asesino en serie. O sea, eso no lo piensas porque es una ciudad muy tranquila. ¿Y el principal sospechoso de estos aterradores crímenes? ¿De qué nacionalidad es? El sospechoso es un joven de entre 20 y 30 años nacido en Colombia. Me dijo un hombre, me dijo que era colombiano y le dije, ¿pero eres colombiano? Y le dije, sí, ¿por qué? Como yo lo tengo aquí también muchas amistades colombianas, más o menos voy descifrando el acento de cada región. También estuve en Barcelona. Allí hablé con un sobreviviente cubano. Yo saqué el vino y las copas de aquí. ¿Qué sustancia le suministraban a Alexis? Que ese es el extra sin líquido. Sí, un líquido que le echan a la bebida. Pero ya llegó un momento que me quedé noqueado y me dormí. Cuando lo mezclas con alcohol, lo que ocurre es una coadyuvación de la potencialidad del alcohol sobre la acción. Se magnifica el efecto. ¿Quién es el colombiano acusado de esos asesinatos? ¿Qué hacía él en la pollería? Llevarnos los pedidos a la gente. No le podía dar de alta porque no tenía papeles. ¿Cómo se desarrolla su juicio? ¿Y en qué no cree? En que sea un asesino. ¿Usted no cree que él es un asesino en serie? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para mí, para esta clase de personas debería asistir directamente a la silla eléctrica. Tomar por culo, tú matas, te matan. En Bilbao, donde se produjeron los crímenes entre septiembre y diciembre del año pasado, ya lo saben, cuatro muertes, dos intentos de homicidio, Buenas noches. A finales del año pasado, la sociedad vasca en el norte de España se sacudió al enterarse de que dentro de sus pacíficos habitantes había un asesino, y no un asesino cualquiera. La prensa y las autoridades informaron que se trataba de uno serial que tenía en su mira a hombres homosexuales. La noticia, por supuesto, causó revuelo en la capital, Bilbao, una de las ciudades más seguras de Europa. Los habitantes locales solo habían escuchado de asesinos seriales en las plataformas de video y películas. Pero, ¿qué tiene que ver esta historia policíaca con nosotros? Lamentablemente, el principal sospechoso de esos asesinatos, según las autoridades españolas, es un colombiano. Por ello, hace poco, Diego Guauque viajó a Barcelona y Bilbao para reconstruir esta historia que no le permite parpadear a la comunidad vasca. El cubano Alexis Mesa no dispone de mucho tiempo para nosotros. Dice que justo a la hora de nuestro encuentro, se le acaba de atravesar una cita para protegerse contra un virus cuyas cifras en España triplican a las colombianas. ¿Hacia dónde vamos ahorita, Alexis? Voy a la feria, al pabellón donde están haciendo la vacunación masiva contra la viruela del mono. El punto de vacunación es cercano a Plaza España, uno de los espacios más emblemáticos de Barcelona. Aquí tú me dices que te trajeran un lugar céntrico, conocido. El que venga a Barcelona tiene que venir aquí, a esta glorieta, que es Plaza España. Con el centro comercial de Las Arenas, con la fira de Barcelona ahí, el castillo ahí arriba, el Palacio de Montjuic. Esto es lo más... mirar la fuente de Montjuic ahí para que la grabe. Yo también tengo premura, pero por otra razón, la entrevista que debo hacer. Por ello, le he propuesto acompañarlo a su vacuna con mi pequeña cámara recién desenfundada, que irá atrapando sus respuestas con los 25 grados de la capital catalana como telón de forma. ¿Lleva cuántos años acá? Alrededor de siete, seis y pico, siete, casi siete. ¿Le ha ido bien en España? Bueno, sí, no me puedo quejar, como decimos nosotros los cubanos, no me puedo quejar, me ha ido bien. Mejor que en mi país siempre voy a estar. ¿Qué le ha gustado de la ciudad antes de entrada a lo malo? Esta ciudad es maravillosa, es muy cosmopolita. Yo digo que esta ciudad es mágica. Aquí tiene una de las maravillas, que es la Sagrada Familia, los paseos, las ramblas. Esta ciudad es fantástica, maravillosa. Es muy cosmopolita. Es decir, aquí hay gente de todos los lugares del mundo. Tengo la satisfacción que dije, quiero venir a Barcelona y vine, llegué y aquí me quedé. Estoy bien. Pero bueno, tengo un pasaje negro que fue ese 13 de noviembre del año pasado. Casi, casi, casi que estamos a cumplir un año de los hechos. Todo lo demás que recuerdo, lo recuerdo ya a partir de la habitación que desperté en la habitación. Antes de introducirnos en ese pasaje negro, olvidé mencionarles algunos datos personales de Alexis. Tiene 49 años, vive en Barcelona desde 2014, es actor y es gay. Cuando yo llegué a Barcelona, yo quería prosperar, sentirme libre, hacer lo que yo deseara hacer, a mi antojo, a mi ancha. Soy muy soñador, me encanta viajar y uno de los países que voy a conocer, aunque me haya hecho un colombiano, lo que me hizo es visitar Colombia. ¿Cómo así? ¿Qué le hizo un colombiano luego? Robame 14 mil euros. ¿14 mil? Hidrogame. 14 mil euros, aproximadamente 63 millones de pesos. Hermanita, los dos carriles centrales. Como bien lo dice, su pasaje negro inicia en la madrugada del 13 de noviembre del año pasado. Un hombre desconocido conduce su carro con destino al apartamento de otro hombre desconocido. Son casi las 2 y 30 de la mañana. Aviso de cámara de semáforo. Nunca se han visto en persona porque acaban de citarse vía Grindr, una aplicación de encuentros para homosexuales principalmente. Tras abordar este ascensor, ingresa al apartamento y estrecha la mano de su cita, el cubano Alexis Mesa Vergara. Cuando llegó, pues yo saqué el vino y las copas de aquí. Las puse aquí. Él se puso un poco a payasear y a bailar. Acá en la cocina. Vamos a ver si hay ahí en el medio. Yo saqué las copas. Empezamos a ver. Él se sentó ahí. ¿Dónde? En este lugar, ¿cuándo se sentó él? Él se sentó acá. Sí, yo me senté en este y fui al cuarto la primera vez y dejé mi copa aquí. Entré a la habitación y luego, estando ahí un ratico, unos minutos, regresé y vine aquí al lavado de corto, pero aquí sí me demoré. Y él se quedó solo acá. Todo ese tiempo estuvo solo. De su repentino invitado, sólo sabía dos cosas, que era colombiano y que se había presentado como Carlos. La agarraba de aquí y aquí mismo bebía y lo voy a poner ahí en su momento para ir descansando. Pero ya llegó un momento que me quedé noqueado y me dormí. Después de beberla. Sí, sí, sí. Después de beber varias copitas. En esta zona de bares y restaurantes, contigua a su apartamento. Mira cómo huele la cámara. Acostumbra a pasear el perro de la anciana que suele cuidar. Qué cosa más guapa, como te tienen de cuidado. Ese y otros oficios. Pintar piso, sacar perro a amejar, camarero, cuidar a los personas mayores, trabajar en escuelas como monitores de tiempo libre. Han sido su rebusque aquí en Barcelona. Esto si te lo pones ahí, que no se vea mucho. Precisamente en esta plaza me da mayores pormenores de lo ocurrido esa madrugada. Pero ustedes se vieron antes en un sitio... No, no, no. Es que estaba pasando por... Estaba... La aplicación funciona por un radio de acción y estaba cercano a mí. En menos de tres minutos estaba picándome a la puerta y subió a casa. ¿Qué le dio usted confianza de este personaje? Vamos a llamarle literalmente como es de vicio, de lujuria, de morbo. Pues ahí yo no pensé en ninguna confianza, ¿sabes? Yo simplemente pensé en que subiera... Y ya está. ¿Para qué voy a hablar con titubeos? Yo no pensé ni en confianza ni nada. Simplemente... Ah, quedamos, quedamos. Sube, sube y ya. Y no pensé... Lo que sí nunca pensé es que nos fueran a drogar. Asegura que la droga lo noqueó durante casi doce horas. Yo despierto el otro día alrededor de las cuatro de la tarde. Cuando yo desperté realmente estaba en un estado de flojera muy grande. Estaba... No me sostenía en pie. Muy mareado, muy aturdido. Y me siento... Ahí es cuando detecto realmente que me habían robado. Porque es cuando veo la caja fuerte al lado mío abierta, los jabeteros abiertos, el piso todo... La habitación toda revuelta. Cuando sumamos todo el montón del robo, está valorado una suma de 14 mil euros. Entre joyas, relojes, teléfonos, equipos que se llevó, ropa, maletas... Al día siguiente el cubano se despertó, se sacudió y empezó a evaluar la pérdida. Su robo por 14 mil euros. Perdón. Es decir, unos 63 millones de pesos colombianos. Se dirigió aquí a este lugar porque él vive cerca a la famosísima Sagrada Familia. La basílica hecha por el arquitecto catalán Anthony Gaudí. Él llegó acá y decidió que tenía que ir a denunciarlo. Y se presentó en una estación muy cercana aquí a la Sagrada Familia. Fue allá y aseguró que un colombiano lo había drogado y lo había robado. Alexis les entregó a las autoridades catalanas la información que recordaba de esa madrugada. La aplicación usada, las conversaciones escritas y los rasgos físicos de su agresor. Asimismo, mencionó que se trataba de un colombiano joven entre 25 y 30 años. Los investigadores visitaron su apartamento. Me quedé muy insatisfecho con el proceso investigativo y por lo tanto quise dar visibilidad a todo lo que me había pasado. Y fue entrevistado por varios medios españoles. Yo lo denuncié para proteger a la comunidad gay de Barcelona, para hacer visible que esto estaba sucediendo aquí y para un poco que la policía reaccionara, la policía española y la policía de Cataluña. Porque están ajenos realmente a lo que estamos expuestos a la comunidad gay. Los exámenes hechos a su cuerpo, sangre y orina, permitieron revelar el tipo de sustancia que su victimario mezcló en el vino. Todo el proceso se ha hablado que ha sido GHB líquido. GHB. GHB líquido. Ese es el éxtasis líquido. Sí, un líquido que le echan a la bebida. ¿Qué es el GHB o éxtasis líquido? Es a dos niveles. Se lo pregunté a Francisco Querol Piñón, licenciado en Ciencias Químicas y con un máster en Química Forense. El éxtasis líquido es una molécula orgánica. Produce una depresión nerviosa, produce una lasitud, produce una calma, una calma, un síndrome de flotación, como que estoy viviendo los mundos de yuppi, estoy feliz y contento. Incluso hay una previa de, como te he dicho, anulación de la voluntad, que tú estás como que no sabes, ven conmigo, ven, no te preocupes, vente conmigo, llévate aquí. Y no se acuerda de nada. Le da besitos, le hace tocamientos, hace lo que le dé la gana. Y esa persona, cuando recupera, no se acuerda de nada. También explica que tiene otra característica. Muchas veces es indetectable. Los efectos permanecen muy poco tiempo y es indetectable al cabo de las dos horas de la ingesta. La sangre no aparece. No aparece sangre. Por eso, añade, para hallar este éxtasis ha de hacerse con exámenes muy específicos. Hay diferencia entre suministrar éxtasis líquido en agua a hacerlo, por ejemplo, en alcohol. Cuando lo mezclas con alcohol, lo que ocurre es una coadyuvación de la potencialidad del alcohol sobre la acción. Se magnifica el efecto. Se magnifica el efecto. ¿Cuánto más, de uno a diez? El efecto es diez veces más. O sea, lo potencia diez veces más. Efectivamente. Con lo cual es mucho más rápido... Y peligroso. Y más peligroso. Porque en el caso de que la persona es una persona totalmente sana, perfecta, que no tenga problemas de corazón, que no tenga problemas respiratorios, pues lo que ocurre es que agarra, como si dijéramos, una borrachera enorme, se despierta con una gran resaca y no se acuerda de nada. Y se despertó usted mareado. Mareado. Atontado, mareado... Perdido. El problema es si tiene algún pequeño defecto a nivel respiratorio o tiene un problema con que esté constipado bastaría, fíjate. Para matarlo. Para matarlo. Por eso algunos mueren y otros no. Efectivamente. Es un milagro que usted esté vivo de esta manera. Efectivamente. Gracias a Dios Todopoderoso que la droga no me causó las muertes. Sin embargo, unos días más adelante, Alexis quedó de una pieza tras enterarse de que en otro punto de España cuatro hombres, al parecer también homosexuales, fueron asesinados tras citarse con un colombiano en una aplicación. Yo vi por la tele que este chico había drogado otros casos de la comunidad LGTBI, es decir, la comunidad gay, que habían cuatro muertos y que habían sido igual contactados por la aplicación de gay de Grindr o Guapo o Romeo o cualquiera. Era el mismo método para Andy. Los cuatro casos de los que habla Alexis ocurrieron en Bilbao, a 500 kilómetros de Barcelona. ¿A cuánto estamos allá? 85 kilómetros. Nuestra camioneta toma la formidable carretera y en menos de seis horas nos conduce hasta la principal ciudad del País Vasco. Bilbao es acá, en el norte de España. Es una ciudad de aproximadamente 360 mil habitantes y pertenece a la comunidad autónoma del País Vasco. Tiene un buen nivel de seguridad. De acuerdo con los últimos estudios, es la quinta ciudad más segura de Europa. Tiene un nivel de 0,55 homicidios por cada 100 mil habitantes. Una buena cifra en este continente. Y mucho más si se compara, por ejemplo, con Colombia, que tiene 27 homicidios por cada 100 mil habitantes. A mi derecha, uno de los símbolos de Bilbao, el Museo Guggenheim. Y a la izquierda, la ría de Bilbao, una ría que atraviesa toda la ciudad. Hace 11 años, cuando la organización nacionalista ETA puso fin a sus acciones terroristas, la confianza y la plena tranquilidad comenzaron a cubrir paulatinamente estas calles y a sus habitantes. Hoy, los bilbaínos inflan pecho por la seguridad que su ciudad les puede ofrecer a sus moradores y turistas. En otras palabras, el bilbaíno se acostumbró a las flores que le tiran a su urbe. Flores como las 38 mil que cubren Apupi, esta icónica escultura floral. Un cachorro de 12 metros y medio instalado junto al Museo Guggenheim. Pero un día del año anterior, la capital económica del País Vasco amaneció con una noticia que zarandeó a sus moradores. Fue la misma que en Barcelona heló el rostro de Alexis Mesa. ¿Qué tanta repercusión tuvo este caso acá en Bilbao? El caso impactó sobremanera. Fue como un tsunami de golpe. La ciudad es muy tranquila, muy segura. No suele haber, evidentemente, ni igual en todo el año, ni siquiera un homicidio de índole violento. Por esta calle del centro de Bilbao me acompaña Asier Sánchez, periodista de sucesos o judicial del canal de televisión EITV. Su cadena lo encargó desde un comienzo de tamaña noticia. ¿Aquí no hay un homicidio ni siquiera en el año? Puede no haber. Puede no haber. Sí. Los datos son en torno a uno, dos, tal... Muy, muy poco. La tasa de homicidio es escasísima. Y, en principio, claro, salió la noticia de que una persona podía estar detrás de incluso cuatro posibles asesinatos. ¿Un asesino en serie? Un asesino en serie. Los bilbaínos sabían de asesinos en serie lo que Hollywood y Netflix, recientemente con la historia de Jeff Dahmer, les mostraba. Pero jamás esperaban que su ciudad se convirtiera en un abrir y cerrar de ojos en el escenario de uno de ellos. Un asesino en serie no se ha visto nunca aquí en Bilbao. Nunca, claro. Y un colombiano es el principal sospechoso de ser el asesino serial de Bilbao. ¿Por qué? ¿Y quién es el acusado? Ahora esta historia se traslada a Bilbao, en el norte de España. Y Diego Bauque le seguirá los pasos a ese presunto asesino serial y a sus víctimas mortales. A partir de este momento puede opinar con el hashtag numeral asesinatos en Bilbao. Regresamos. En el cadáver de ese bilbaíno había muestras de éxtasis líquido. El modus operandi del presunto asesino era similar. Quedaba con ellos a través de las redes sociales, a través de generalmente la aplicación Guapo o Grindr. Yo nunca imaginé que en Bilbao me iba a encontrar con un asesino en serie. De acuerdo con las autoridades españolas, a través de aplicaciones muy usadas por hombres homosexuales, un forastero estuvo concretando citas personales, robando y en algunos casos asesinando a sus víctimas en Barcelona y especialmente en Bilbao, en el norte de España. El principal sospechoso de esos crímenes es un colombiano. ¿Pero quién es el acusado y por qué es el principal señalado? Ahora sabrán más sobre él. Además, Diego Bauke recorrió Bilbao y sus alrededores con el fin de averiguar cómo fueron sesgadas las vidas de cuatro hombres en una ciudad pacífica y poco discriminatoria en materia de preferencias sexuales. Así continúa la investigación de Diego Bauke. En euskera, el otro idioma que se habla en el País Vasco. Y en castellano... Ese era el titular de ese día en este periódico. En euskera, ¿no? Exacto. Aquí la información la tratamos en euskera y castellano. Unos medios hay específicamente en euskera y otros en castellano. En nuestro caso, hacemos doble. La prensa vasca ha hecho amplio eco de cualquier detalle relacionado con el presunto asesino en serie que tiene en su mira a los homosexuales. La noticia exactamente era la de apertura del informativo porque evidentemente nunca había ocurrido algo así en Bilbao. Ni rastro del presunto asesino sigue en paradero desconocido. Según ha podido saber ETV, el sospechoso es un joven de entre 20 y 30 años nacido en Colombia. Un presunto asesino en serie que pudiera estar relacionado con cuatro crímenes. Entonces hubo un seguimiento continuo tanto en la radio, en la televisión como en la web. Periodistas de televisión como Asier Sánchez. Digo, pues justo me acabo de acordar, ahora recordando todo el caso. Y he dado con el grupo que hicimos, un grupo de WhatsApp de la redacción, asesino en serie Bilbao, donde estamos todos los que estábamos llevando el caso. Cualquiera que consiguiera algo importante para que todos estuviéramos al tanto de lo que estaba ocurriendo. Han acrecentado su afán investigativo desde finales de 2021 hasta hoy. Podría llegar a estar conectado con cuatro fallecimientos ocurridos en Bilbao. Esto para nosotros sinceramente podría acabar siendo, podría ser hasta una película o una serie de televisión, porque el caso ha conmocionado a toda la ciudad. Un poco de limón. Ciudadanos conmocionados como Arantxa Rodríguez, dueña de este bar ubicado en el casco viejo de Bilbao. La gente estaba, ya te digo, como muy alarmada, muy preocupada, a ver quién podía ser, quién no podía ser, y con miedo. No es, digamos, un caso aislado, sino que eran varios, o sea, tipo serial, ¿sabes? O Usúa Valverde, residente de este sector. Es que es una locura. O sea, al final te genera como miedo también, con eso tampoco no vas a ningún lado. El entorno de los gays estaban como muy alarmados porque, claro, los asesinatos eran a los gays. William, ¿usted es gay? Sí, sí, sí. Bueno, de Venezuela. Soy de Venezuela. Soy... Hace poco es que empecé a hacer como salir del clóset. En una calle del centro de Bilbao me encontré con William Rogero, un mesero de 28 años que vive en España desde hace cuatro. Yo nunca imaginé que en Bilbao me iba a encontrar con un asesino en serie. O sea, eso no lo piensas porque es una ciudad muy tranquila. Y tú, cuando vas a un lugar, sueles sentirte bastante seguro, sobre todo en esta ciudad. Pero un asesino en serie son palabras mayores. Pero, ¿cómo inició esta cadena de alarmas y de miedo en esta región que limita con el suroccidente de Francia? Aquí tenemos la ría, la ría de Bilbao, que separa la ciudad. Y ahora mismo nos vamos a adentrar en el casco viejo, que aquí es donde ocurrieron los hechos, donde encontraron el primer cadáver. Ahora vamos hacia la izquierda y está la plaza Unamuno ahí al fondo. Sí. Y ahí es donde siempre realizábamos. Durante esa semana estuvimos haciendo directos, porque a escasos metros se encuentra el portal de la primera de sus víctimas. En octubre de 2021, un bilbaíno de 43 años falleció aquí, en el casco viejo. Este es en el centro de Bilbao. Él vivía arriba de esas escaleras en uno de sus edificios. Su muerte, en un comienzo, fue catalogada por las autoridades como una muerte repentina. Pero, ¿qué ocurrió? Sus familiares, unos días después, comenzaron a notar que había unos movimientos extraños en su cuenta bancaria, específicamente unos retiros bancarios. Los familiares les informaron a las autoridades y ellas ordenaron nuevamente una autopsia, una segunda autopsia del cadáver. Y cuando la hicieron, encontraron algo diferente. Encontraron que en el cadáver de ese bilbaíno había muestras de éxtasis líquido. ¿Cuánto le robaron a la primera víctima mortal? Lo curioso fue que le iban sacando dinero poco a poco. Extracciones de 100 euros, 200, pero le llegaron a robar más de 3.000 euros. Entonces, ya es cuando la familia dijo, aquí... Eso son casi 15 millones de pesos en moneda colombiana. Es bastante dinero. Sí, es bastante dinero. Jesús Ascor era vecino del bilbaíno de 43 años. Jesús y demás vecinos quedaron estupefactos una vez supieron las reales razones del deceso de Joshua. Todos los vecinos opinaban lo mismo. ¿Cómo puede ser? No lo entiendes. O sea, no acabas de entender. Al cabo de unos días, la sociedad vasca se sacudió por segunda vez. Ahora se enteró del asesinato del concejal Coldo Martínez. A Josef Álvarez, compañero y amigo, lo ubicamos en otro punto de España. Era una persona especial, ¿no? Especial, por un lado, por sus opciones sexuales, ¿no? Pero también era una persona muy crítica, ¿no? Muy crítica con él mismo, con lo que hacía, con su militancia, pero también con el mundo. Él estaba preocupado por los más pobres, ¿no? Por los más débiles, por los más débiles de la comunidad. En el ayuntamiento de Berango, una pequeña población a 20 minutos de Bilbao, trabajaban juntos. Este era su puesto en las sesiones del consejo. Al comienzo, sus compañeros estaban muy confundidos sobre la repentina muerte. De acuerdo a nuestro compañero de corporación, Coldo Martínez, vamos a hacer un minuto de silencio. Estaba todo muy oscuro, es decir, no lo entendía ni la misma familia. Y entonces había una duda de que se había muerto de manera natural o que él había acabado con su vida, ¿no? Como en el primer caso, Josef dice que sus familiares descubrieron movimientos extraños en las cuentas bancarias de Coldo. Retiros de dinero posterior al fallecimiento de Coldo. Inmediatamente posterior. Inmediatamente posterior. En el momento de ese día, en el entorno de esos días. Parece que era el modus operandi de este chico, pues rapiñar lo que había en casa y tirar de las tarjetas lo que podía. Entre septiembre y octubre de 2021, la policía vasca fue informada de otras dos muertes naturales, en principio, pero que tenían elementos comunes a los asesinatos de Coldo Martínez y Josu Marrero. El modus operandi del presunto asesino era similar. Quedaba con ellos a través de las redes sociales, a través de, generalmente, la aplicación Guapo o Grindr. Sí. Y... estaban en sus casas tan tranquilamente. En el cementerio municipal de Bilbao, inaugurado en 1902 y considerado como patrimonio cultural de esta ciudad, no hay muchos cuerpos inertes que hayan llegado aquí tras ser asesinados. Sin embargo, esa estadística varió entre septiembre y octubre de 2021. Porque ahora aquí, cuatro personas, cuatro hombres, descansan para siempre, tras haber concertado citas o redes sociales con un desconocido. ¿Quién era el autor de los cuatro asesinatos en esta ciudad? ¿Había más víctimas mortales? ¿Por qué solo mataba a homosexuales? A la policía local le estalló, en un santiamén, el reto más complejo en años recientes. Los bilbaínos reclamaban respuestas claras y rápidas, pero hasta ese momento no las tenían. Pistas, sí. Modus operandi, también. Pero un rostro, no. Y muchas de sus víctimas ni siquiera habían contado a su familia ni que eran homosexuales ni que tenían ese tipo de relaciones. Y esa ausencia de respuestas generoso sobra en la población, especialmente en esta. Lo vivimos con miedo. ¿Con miedo? La verdad es que tuvimos un poco de miedo, pero yo no he dejado, por ejemplo, de hablar por las aplicaciones ni nada. Esta es una zona de bares gays en el casco viejo de Bilbao. Aquí conversé con Javier Mendieta y su amigo Eder Arana. Yo, en mi caso, si estoy estando en esa aplicación, pues tienes miedo de dar el paso a quedar con cualquier persona. Porque estas son cosas que al final, como persona, te hacen retroceder a la hora de. Sí. ¿Me entiendes? ¿Y miedo por qué? Pues porque al final no sabes con quién quedas cada día. O sea, puedes quedar con un psicópata que te... Esto, con otro que te vio Leo, es que tampoco sabemos muy bien. Con a quien quedamos, no le conocemos, no... Entonces, hay que hablar mucho. Yo lo que digo siempre es que hay que hablar mucho, quedar en sitios públicos. Hablar antes de llegar a nada y... Comprobar con quién estás. Uno en Venezuela cuando veía asesinos en serie en las películas es como... Epa, ¿sabes? Como lo veía muy lejano. Pero de repente se encuentra aquí con esa palabra y con una persona que está haciendo lo que está haciendo. Te alarma. Te alarma y te deja asustado. En Vitoria, a una hora de Bilbao, me recibió Amets Martínez. Nosotros teníamos elaboradas una guía de seguridad en caso de, bueno, de personas que deciden ligar a través de aplicaciones. Es coordinador del Observatorio contra la LGBTI-fobia. ¿Qué recomendaciones hacían? Cuando quedas con una persona a través de aplicaciones, no dar la dirección de tu casa, sino quedar en un punto neutro donde, bueno, pues nos pueda... Podamos conocer a esa persona y siempre teniendo claro que podemos rechazar esa cita en cualquier momento. Al tiempo que la comunidad gay tomaba mayores cautelas, el presunto asesino volvió a atacar. Aunque esta vez se equivocó. Su hierro, similar al de los criminales en las novelas policíacas, reveló el misterio más apremiante en esta historia. Su identificación. De momento, el Tenerife y la Palma, por esas lluvias que pueden también registrar acumulaciones importantes en cortos periodos de tiempo. Seguimos repasando lo que ha habido el siguiente día. Dos meses después del último asesinato, es decir, en diciembre del año pasado, la policía recibió el testimonio de un hombre cuya identidad no fue divulgada. Declaró que en una aplicación conoció a un joven colombiano, un tal Carlos, al que invitó a su apartamento en el ocaso del día. Y aconteció un hecho similar al relatado por el cubano Alexis. Unas copas, licor y música como el prólogo de una noche de sexo. Pero, inesperadamente, todo cambió. El testigo señaló que Carlos intentó estrangular. El hombre, quien al parecer no bebió el trago, montó defensa, dando inicio así a una dura contienda. La reña terminó con un objeto de madera impactado con violencia en la cabeza de Carlos. Y con un grito que alertó a los vecinos. ¡Me quieren matar! ¡Me quieren matar! Carlos huyó tan a la carrera que no alcanzó a tomar su mochila. Según la prensa bilbaína, en ella la policía encontró dos tesoros. Su pasaporte y un recipiente con GHB, o mejor, éxtasis líquido. Nelson David Moreno Bolaños, colombiano, 25 años. Esos datos y su foto figuraban en la página principal de aquel pasaporte. Y en cuestión de horas... Y si empezaron a mandar la foto, tal, no sé qué, no sé cuántos. Ten cuidado porque ya le pusieron cara a esta persona y es un asesino en serio. La foto no tardó en conocerse en Barcelona. Alexis, pero este es el nombre. Sí, la forma del cabello, de la boca, el color de la piel. Todo coincide con él. Coincide con él. Ya por fin sabemos quién es el principal sospechoso de una serie de asesinatos en Bilbao. Nelson David Moreno Bolaños, un colombiano de 25 años. No se vaya. ¿Usted no cree que él es un asesino en serie? No. ¿Por qué no? Porque creo que no. ¿Usted conocía algo de los antecedentes de Nelson David? Nada, nada. Él no le mencionó, obviamente, nada. Nada. Para esta clase de personas debería asistir directamente a la silla eléctrica. Toma el por culo. Tú matas, te matan. Se acabó. Nelson David Moreno Bolaños es un joven colombiano que vive en España desde hace varios años. Para las autoridades españolas, este joven colombiano es el principal sospechoso de ser el asesino en serie que está detrás de la muerte de cuatro hombres en Bilbao. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó una vez su foto fue divulgada? ¿Fue capturado? ¿Huyó? ¿O continúa en libertad? Y otro interrogante, ¿quién es él? A través de varias fuentes, Diego Huauque buscó responder esas preguntas que aún hoy se hacen a diario los habitantes de esa región del norte de España. Así finaliza la investigación de Diego Huauque. Una palabra que me chocará toda una vida es la palabra salud. Me lo repitió tantas veces que se me ha quedado lindo. Cuando alguien me dice salud, ya no quiero ni brindar. Esa palabra me ha creado un trauma grandísimo en mi cabeza. Eso sí te lo digo, eso sí te lo digo. Yo borraré del visionario la palabra salud. ¿Quién es Nelson David Moreno Bolaños, el principal sospechoso de las muertes de cuatro bilbaínos? Y ahí vamos rumbo a Irún, un bello municipio a una hora de Bilbao y a 20 minutos de la frontera con Francia. La razón del nuevo viaje es porque allí vivía y trabajaba Nelson David. De esta pollería entregaba domicilios. La dueña y además suegra del colombiano había recalcado que no daría entrevistas para evitar que la mala fama de su ex empleado arrastrara al abismo su local. Pero ya allí, tras comprarle un pollo y teniéndola frente a mis narices, le dije, vengo desde Bogotá, en la otra esquina del planeta, ¿y no me vas a hablar? Regrese a las cuatro, pero no me muestre la cara, respondió. Y cinco horas después, comenzamos. ¿Cómo lo conoció usted a Nelson David? Vale, la primera vez que lo vi fue cuando llegó aquí a Irún. Tome ahora la segunda salida. Porque lo llamé yo para que viniese a trabajar. Y necesitaba alguien que me eche una mano en las compras, en llevar a domicilio. ¿Eso fue cuándo? En febrero creo que fue. De este año, 2022. Yo lo conocí desde febrero hasta mayo, dos, tres meses. Es ecuatoriana, pero vive hace más de una década en España. ¿Y cómo era de mensajero? Obediente, responsable. Y aún estando un poco delicado de salud y con lluvia y con eso, él hacía su trabajo, no ponía excusas. De María, así la llamaremos, brotarán palabras amables para Nelson David. Tan así, que al poco tiempo de conocerlo, se hizo su yerno. ¿Cómo era él como yerno? Pero fue una relación de verano. O sea, mi hija vino a Bilbao en agosto, lo conoció. Ella volvió a sus estudios a Murcia. Tenía una relación a distancia. Y cuando pasó esto, pues totalmente ella lo cortó. Hoy, según ella, su hija estudia en Murcia, en el sur de España. Cuando María supo que la foto de Nelson David era de conocimiento público, lo telefoneó. Me manda un sobrino de Bilbao la captura de la foto. Asesino de gays de Bilbao. Entonces, yo lo llamo a él. Le digo, cariño, mira lo que están diciendo. Es verdad. Y él no me sabía contestar. Me decía, estoy en shock. No sé qué hago. Le dije, ¿te vienes ahora mismo para acá y vamos a la Guardia Civil o a la policía? Vamos a aclarar esto ahora. Eso pasó el 5 de mayo de este año. Cuando su imagen comenzó a difundirse en redes sociales, Nelson David Moreno se acercó acá. Esta es la comisaría de policía de Irún. Irún es un pueblito ubicado a una hora de Bilbao y a 20 minutos de la frontera con Francia. Allá en ese letrero dice Erchaina, en idioma vasco. Es el segundo idioma que se habla acá, además del castellano. Llegó acá y se presentó en la policía vasca a entregar su declaración. Él entra ahí en la estación de policía y ya no vuelve a salir en libertad, ¿cierto? No, ya no, ya no vuelve a salir. Ya no sale en libertad, no. Ese hecho provocó otra vez un mar de información. La Erchaina confirma que investiga cuatro muertes y dos intentos de homicidio. El sospechoso ingresa a prisión provisional mientras la Erchaina analiza nuevas pruebas. El juez envía a la cárcel al sospechoso de los crímenes de la red de citas gays en Bilbao. A una de las víctimas le robaron 8.000 euros. El gobierno vasco confirma seis casos en investigación y no se descartan más. La Erchaincha ha trasladado al detenido al registro de su casa en Irún con capucha y mascarilla en silencio y detrás de él una docena de Erchañas. Era la noticia más importante del mes directamente. Y este es el momento en el que han salido de la casa. Lo han introducido en el coche. A ver, un poquito para atrás, ¿vale? Y se lo han llevado inmediatamente. En Bilbao, donde se produjeron los crímenes entre septiembre y diciembre del año pasado, ya lo saben, cuatro muertes, dos intentos de homicidio. Y empezaron a escarbar su pasado. Parece que llegó en 2019, por eso la policía está siguiendo su pista desde ese año y la investigación está abierta. Y no es el único sitio donde hay investigaciones en marcha, porque al parecer también vivió en varias provincias de Levante y en Madrid. Antes de llegar aquí, estuvo viviendo en Bruselas. E informando sobre ese asunto, pronto averiguaron que Moreno Bolaños tenía antecedentes judiciales en España. De acuerdo con la prensa local, el colombiano de 25 años fue detenido en 2019 por estafa con tarjeta de crédito. También informaron que en 2020, el sospechoso mantuvo relaciones sentimentales con hombres a los que le saqueaba dinero de sus cuentas. Por último, los medios españoles sostuvieron que en 2021 fue denunciado por consumo de alcohol en la vía pública. ¿Usted conocía algo de los antecedentes de Nelson David? Nada, nada, nada. Él no le mencionó obviamente nada. Nada, nada, nada. ¿Se sintió engañada? A mí no me ha mentido, a mí no me ha engañado. Lo que concierne a mí, lo que hizo en el trabajo, lo que hizo, si tengo que darle una puntuación, la daría súper bien, ¿sabes? El resto, no puedo decir nada. Para María, quien fuera su yerno, no es el asesino serial que pintan los medios. Lo cree capaz de cometer delitos menores, pero no lo que hoy lo tiene tras las rejas. Un ladrón, sí. A lo mejor él lo habrá estado robando, seguro, porque cómo comía, cómo dormía, cómo pagaba una habitación. Y solo, porque no tiene familia acá. ¿Usted no cree que él es un asesino en serie? No. ¿Por qué no? Porque creo que no, porque tengo una corazonada que no. Si él lo hubiera matado a una persona, él se hubiera escondido. Tenía oportunidad, cinco minutos y estás en Francia, se podía haber huido. En la cárcel de Basauri, con una fachada que dista mucho de las colombianas, permanece privado de la libertad Nelson David Moreno, mientras se adelanta su juicio para determinar si es inocente o culpable. El antiguo domiciliario de Pollos ha negado ser el responsable de los hechos. ¿Cómo puede acabar esto? Todavía no lo sabemos, pero la investigación sigue su curso. Está ahora bajo secreto sumario. Muy difícil saber qué es lo que está pasando, pero la archaincha sigue investigando sobre todo este caso. Nosotros también quisimos entrevistar a la policía vasca o Erchaina, pero tampoco fuimos atendidos en cámara como les ha sucedido a los colegas españoles. La investigación se guarda con total hermetismo, pero séptimo día supo que las autoridades, además de los cuatro asesinatos ya mencionados, investiga si este hombre también tiene que ver con otros cuatro fallecimientos ocurridos en hechos extraños. Desde mayo de este año, cuando Moreno Bolaños fue detenido, Bilbao no ha vuelto a saber de otro asesinato dentro de la comunidad gay. Es que, a ver, yo para estas cosas soy un poco radical, ¿me entiendes? Entonces, para mí, para esta clase de personas debería asistir directamente a la silla eléctrica, a tomar por culo. Tú matas, te matan. Se acabó. Yo soy radical. El que la hace, la paga. Y que se lo dejo a Dios para que Dios le cobre todo lo que ha hecho. Y mientras cruzo el puente de La Salvé, les voy a trasladar una inquietud que comenzó a tomar fuerza entre los bilbaínos respecto a esta historia. ¿Se trataba de una persona que estaba matando a los homosexuales porque los odiaba o porque simplemente veía en ellos a unas personas que estaban dando más papaya, como decimos en Colombia? Es decir, que se trataba de personas más vulnerables. Antes de vivir en Euskadi, había estado en Bélgica. Los periodistas españoles también se lo preguntaron a Josú Ercoreca, consejero de Seguridad del gobierno vasco. Los indicios apuntan a que se trataría de un robo como el de un celular, pero no se descarta que sea un delito de odio. De seguro, ese punto también se debatirá en el juicio. Entre tanto, en Barcelona, el cubano Alexis Mesa dice que de ser llamado a ese juicio, participará y relatará su drama que pese a ser muy perturbador... Me sirve de experiencia, doy gracias a Dios que estoy vivo. Por fortuna, no tuvo el desenlace tempestuoso... ...de a quienes les anticiparon su llegada a un camposanto bilbaín. Ya lo que se perdió, se perdió y como digo yo, tengo salud. Estoy vivo, estoy vivo. Estoy vivo, gracias a Dios. Estoy vivo y los golpes enseñan. Y esto fue un golpe más en la vida. Ese y otros golpes que hoy tienen tras las rejas y a la espera de un veredicto a este colombiano. Las autoridades españolas han sido muy herméticas con la información relacionada con este caso. Sin embargo, en las próximas semanas se iniciará el juicio en contra del colombiano para que la justicia española determine si lo condenan o lo absuelven por estos hechos. Nosotros seguiremos muy pendientes del desenlace de esta historia. Ahora, un avance de lo que veremos el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Un pudim muy bonito de Mickey Mouse. Y miren la vulgaridad que nos acaban de entregar. Burlas. Que el Mickey Mouse se parecía a mi mamá. Que Mickey el monstruo. La resucitación de Chucky, el hijo de Chucky. Mickey el gorila. Ofensas. Nosotros defendemos la libertad y la democracia. Más que nunca, como salvación nacional, nos comprometemos. Para hacer de las juventudes de salvación nacional hay que ser retrasado. Se normalizaron en las redes sociales sin medir consecuencias. Me da mucha tristeza porque mi mamá sufrió mucho. Cada vez más colombianos se declaran víctimas del matoneo en redes. El ciberacoso es cuando uno genera un contenido que tiene la intención de generar daño. Que está hecho con saña y que no busca generar un debate. Y después de la pandemia se ha determinado que el ciberacoso se ha aumentado aproximadamente entre un 250% y un 300%. Analizamos a fondo este fenómeno. Las posibles consecuencias pueden ir desde cosas como desarrollos de trastornos de ansiedad, pasando por episodios depresivos y pudiendo llegar a una consecuencia última como es el suicidio. Una problemática que ha llevado a plantear un fuerte debate. Sí necesitamos esa regulación. Podemos regular la libertad de expresión o la libertad al hacer daño. Me parece peligroso. Me parece que por esa tentación de ponerle límites a la expresión, uno puede llegar a unas consecuencias muy lamentables para la democracia. Buscamos todos los argumentos. Yo no estoy de acuerdo con la regulación. Yo creo en la autorregulación. No se puede regular el humor, no se puede regular la chanza, pero el anonimato es el motor y el combustible del daño que hay en las redes sociales. Soy Laura Incapié y el próximo domingo ustedes conocerán cómo a través de un computador o un celular, con el mal uso de las redes sociales, se puede destruir a alguien. Los espero. Si tienen una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mí, la dirección también aparece en la pantalla. Si quieren ver el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodía.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol. Gracias por acompañarnos. Nos vemos aquí el próximo domingo, el séptimo día. Gracias por ver el video.